¡Suscríbete al canal! Si no, no tendrías embarazo, hubiera sido una mujer Bueno, aparte de... Bueno, me han dicho, pues, que como me dicen Que se te ve muy bien, no sé qué, digo ¿Será porque es hombre? Pero si yo de frente ni lo dudé Sí, pues, me dijo, me dijo Por lo menos en el caso de mi hermana, de mi cuñada, de mi mujer Cuando era hombre, se le veía demacradas Cuando era mujer, se le veía replanteciente Y tú estás, este... Replanteciente, qué lindo, gracias, Daniel, por el halago Está muy bien Bueno, usted me ha dicho que a esta hora duerme Sí, duermo Me dijo, cuando llegó me dijo, yo no sé esto Sí, sí, yo acostumbro cortarme temprano Ah, sí Desconectarme temprano Desconectar, que no es lo mismo que dormir Sí, no, no es lo mismo ¿Eso qué significa? O sea, cierra todo Sí, básicamente, teléfonos Ya Televisión local O video O cable Ya Este... Y solamente ahí O sea, mi mujer y hoy, punto Qué maravilla ¿Cuántos años tiene usted de casado? Dios mediante, cumplimos 34 este 30 de diciembre Qué bonito Pero con su esposa debe ser un dulce, un caramelo Bueno, mi esposa Un dulce, una perita en dulce No, yo tengo que, queremos reconocer Lo difícil que ha sido para mi esposa Es mantenerse conmigo todos estos años Bueno, pues es el amor, ¿no? La compañía La compañía Dos Usted ha sido Bueno, aparte de su carrera Abogado Empresario Dos veces parlamentario Son... Esta es mi segunda vez Claro, esta es la segunda No es poco, ¿no? No, no es poco Y por lo que ha pasado Realmente no solamente ella Sino toda mi familia Claro Este... Mi ingreso a la política Fue bastante violento Ajá Y sorprendente para... Para todos, ¿no? Yo recuerdo La excepción de mi madre, ¿no? Que me decía Que cómo era posible Que yo Pretenda ser un congresista, ¿no? No me diga Sí, sí Yo recuerdo que... Que mi madre nunca le gustó La idea de que me meta A un ambiente tan bajo, ¿no? O sea, me dijo ¿Cómo te vas a meter ahí? Eso no me lo voy a olvidar nunca El día que fui y le conté, ¿no? Yo me quedé... Ups Uy, uy, uy Me dejó de... Y no le faltaba razón, ¿no? No, claro Pero usted estaba convencido Por lo visto Sí, sí Y yo siempre he tenido Una voluntad De hacer cosas De trabajar para los demás Ya Dediqué muchos años de mi vida A la dirigencia deportiva Así es Dirigencia de verdad ¿No? La que haces con tu bolsillo Con tu plata Ya Dediqué muchos años de mi vida Al deporte Pensando en representar a mi país Sí Yo siempre he tenido esa motivación En algo la tengo que volcar Claro O sea, para Pena de mucho La política podía haber sido Otra cosa Pero en este punto ¿Se arrepiente? No ¿En algún momento ¿Se ha arrepentido? No, no Sí hay momentos Digamos Coyunturas Que Sobre todo cuando Hay hechos que afectan A la familia ¿No? ¿Cuál ha sido ese? Por ejemplo Ha habido Los momentos cuando comenzaron Ha habido campañas criminales Este Contra mí Este Difamaciones Maltratos Que Digamos Si yo me decidí Meter en este ambiente Estoy dispuesto a soportarlo Y a manejarlo Y por último Será mi problema Pero En un principio A mis hijos Sobre todo al menor Y a mi hija Les afectó tremendamente ¿Cuántos hijos tiene? Tres ¿Edades? Treinta Veintiocho Y veintiséis Uf, pobres Sí Bueno, pobres en todas las edades En realidad Pero Yo tengo ya Voy a cumplir ocho años Tenían menos de veinte El menor Estaba en el colegio Estaba acabando el colegio Este Y fue duro ¿No? Porque mi ingreso a la política Fue brutal Bueno, vamos a hablar de eso ¿Usted nació en Arequipa? Sí Sí, ¿verdad? En la calle Leticia Ya ¿Y qué tal la infancia en Arequipa? No tengo la más remota idea Porque me trajeron de Me trajeron de brazos Ah, chiquitito Sí Si yo llegué En brazos Calculo ocho, nueve meses Un año, no lo sé Ya Ya Entonces Yo he conocido Arequipa Cuando viajé justo a un campeonato Nacional Cuando habían campeonatos nacionales Deportivos De escolares, de verdad Viajé a un campeonato nacional escolar Y ahí a los 16 años Conocí Arequipa por primera vez Ah, bueno Y pero lo trajeron a Lima ¿Dónde vivieron ustedes? ¿Dónde pasó su infancia? Hemos vivido entre San Isidro Y Miraflores Ya Por Basadre Lo que era la avenida Orrantia Ya, ya, ya Quedaba muy cerca El colegio Santa Margarita Que nos íbamos caminando en esa época Usted estudió ahí, ¿verdad? En el colegio Santa Margarita Hasta el segundo y media Ya Y ahí en el colegio Divina Trinidad Ya ¿Y por qué el cambio de colegio? Por el lindo carácter que lo caracteriza Más o menos Más o menos Más o menos La vamos a batir Más o menos ¿Carácter fuerte siempre? Sí ¿Y eso de dónde? ¿De los Abugatás? ¿De los Magluf? ¿O ya...? No, eso viene de los Abugatás Ah, no me digas Eso viene de los Abugatás Cuéntenme de los Abugatás ¿De dónde son palestinos? Somos palestinos Ya Somos una familia muy antigua Muy, muy antigua Este Tenemos No sé cuántos años Algunos dicen Hay un documento Hecho por mi bisabuelo De que hablan Que los orígenes de las familias Inician en el año 30 Después de Cristo O sea Hay toda una Biblia Han escrito y escrito Relatos Es fascinante, ¿no? O sea ¿Cuánto de eso será Verificable? Cierto Pero el hecho es que Ya en el Perú Ya en el Perú Tenemos Más o menos 120 y tantos años ¿No? Que vinimos al Perú Como Abugatás Todavía tenemos Nuestras raíces Y tenemos mis primos Que están viviendo En Beyala Que es muy cerca A Jerusalén Y los Abugatános Somos desperdigados Pero somos una sola familia ¿Ah, sí? Somos una sola familia Todos tenemos O sea, todos los Abugatás Que yo encuentro aquí Todos En Bolivia, en Chile En Estados Unidos En Francia, en España En Colombia Donde encuentres Vas a encontrar Tiene el mismo origen ¿Y ha ido usted Al pueblo de sus antepasados? Sí Cuénteme Sí Fue una experiencia Para mí Que había soñado Toda mi vida ¿No? Estar frente a la tumba De mi abuelo Por ejemplo Una cosa que Que tú dices Él vino acá Hizo patria Regresó allá Murió en el año 48 Y ver a la gente De todo lo que te han hablado ¿No? O sea Desde el árbol Del olivo Del árbol De la fruta Del mishmish Que es el damasco De cómo preparan El café De la comida Que has visto en tu casa Toda tu vida O sea Realmente Es tocar La puerta De tus orígenes ¿Cómo es cuando Una familia Con tanta tradición Migra a otro país? Por ejemplo En el caso De aquí Perú Que dice que tienen Como 120 años Pero conserva Sí Nuestro padre Siempre nos dijo Que Somos peruanos Seremos peruanos Hasta la muerte Pero nunca olvidar Nuestros orígenes ¿No? O sea Nunca nos permitió Olvidar los orígenes Y siempre hemos mantenido La tradición Como decimos Con la familia O sea Nosotros por Nuestro origen árabe Y por la forma Como nos han criado La familia es antes que nada ¿No? Y la familia extendida Es un término Que Que mucha gente No conoce Que aquí a veces Utilizamos el término De primos ¿No es cierto? Allá Allá El término De la familia extendida Es muy común Entonces Me imagino Que viene de las tribus ¿No? O sea De la época tribal Que tú tienes Este grupos Que están más cercanos a ti Y eso es un poco Lo que ocurre O sea Lo que había en el pueblo Este En Bejala Que son los que emigraron Algunos a Bolivia Otros a Arequipa Básicamente Y después Se terminaron Desperdigando por todo ¿Y por qué se fueron Los abugatas? Básicamente Básicamente por nuestro Origen cristiano O sea Por ser católicos Ortodoxos En el año En la década De 1890 Es Palestina Estaba ocupada Por el imperio turco Y decidieron Que los jóvenes palestinos Se incorporaban Al ejército turco Entonces Muchos de los padres Dijeron Yo no quiero a mi hijo Porque aparte Había el rechazo Natural De un cristiano Católico Ortodoxo Con los musulmanes Te vas para afuera Entonces Ahí hubo una gran migración Y lo más gracioso De todo Es que ellos pensaban Que estaban en América ¿Por qué? No ellos pensaban Que estaban en Estados Unidos Ellos llegaron acá Y creo que se enteraron Muchísimos años después ¿En serio? Sí, sí Claro Era América Te vas a hacer la América Te vas a América Claro La América Lo que pasa es que es larga Y ahí arriba Y después se enteraron Con el fiasco Que no habían llegado allá No me puedo creer eso Sí, sí, sí ¿Qué tal la anécdota? Bueno Bueno Hay una anécdota De una Después de la De la ocupación Israelí La guerra Yo tenía unas tías Hermanas de mi abuela Que estaban Refugiadas Y recibieron ellas Un Un regalo Una donación De las Naciones Unidas Y dentro de las casacas De una de las casacas Este Había un sobre Y el sobre decía Quien que encuentra esta carta Por favor Escríbanos Nosotros los queremos ayudar Y mis tías Escribieron La carta Y era una familia Americana Y se llevó A mis tías Porque tenemos Una 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 Hay una familia Abugatán No, no, este es del lado De mi mamá Sí Abugash en realidad De mi abuela Hermanas de mi abuela Pero de las cosas Pero de las cosas Que uno dice Que realmente No son solamente En la película Ocurren de verdad Y esta gente Ellos sí se fueron De acuerdo con mucho cariño Ahora Ahora en los conflictos Estos israelíes Palestinos lamentables Que vivimos hasta el día De hoy Usted ha encontrado También compañeros En el congreso Que lo apoyan No Sí Hay algunos He tenido también Conflictos con otros Es una situación Injusta Que demuestra La doble O la gran hipocresía Que hay en términos De política internacional O sea El mundo se indigna Con razón Cuando hay una masacre En Ucrania Cuando hay alguna Violación de derechos humanos En Cuba O donde quieras Pero Israel puede hacer Lo que quiera ¿No es cierto? O sea Israel tiene licencia Para asesinar Matar Robar Expropiar Confiscar Hacer lo que le vengan Y eso no está bien Eso no está bien Pero lo que me pareció bien Porque se pusieron Unos polos En el congreso Y ahí se acabó Estaba yo de Simón Estaba marchajada O sea Sí Ha habido Mira Nadie sabe Para quien trabaja Normalmente Realmente La brutalidad Aplicada Por Los políticos En realidad Porque distingamos O sea Esto no tiene un tema Que ver De judío Con cristano Y nada Esto es un tema De una ideología Política Que es el sionismo Yo tengo muchísimos Amigos Judíos Gente que Con la que he crecido Gente a la que quiero muchísimo Tiene absolutamente Nada que ver Esto es un tema Del sionismo El sionismo ha sido Equiparado al nazismo Por las Naciones Unidas Entonces Se mantengan las cosas Como están Dentro del propio Israel Inclusive Hay un enorme rechazo A lo que está ocurriendo Lo que pasa Que Es que Son vampiros Gente que vive De la sangre Vive del tráfico De armas Vive de la confiscación De terrenos Se solucionó El problema De Gaza Y ya comenzaron A bloquear Al día siguiente Ya no puedes entrar A la mezquita ¿Cierto? Entonces tú dices ¿Qué cosa es lo que le pasa? Están locos Estos están No Ellos necesitan De esta violencia Que es con la que tienen El apoyo de Estados Unidos El apoyo de Europa Reciben ingentes Cantidades de dinero Pero es bien triste Porque cuando uno se trata De informar Yo me he tratado de informar He tratado de mirar Etcétera Pero es triste ver De ambos lados La exacerbación ¿No? Es De los israelíes Abusando Abusando Y de los palestinos Pero también hay palestinos Radicales Entonces Sí Ese es muy triste Mira hay una película Que lamentablemente Fue vetada En Estados Unidos Es una película Británica Hecha Por la nieta De un soldado Británico Que estuvo Durante el mandato Británico Y que vivió Y que hizo Una promesa La película Se llama La promesa Que un palestino Al que Él le dijo Te voy a cuidar Cuando los Comenzaron a sacar A los palestinos Por el ingreso Y la violencia Desatada En un momento De que se suponía Que el ejército Británico Iba a tomar control Y el palestino Le dice Te doy la idea De mi casa Tú me la cuidas Tú vas a cuidar Mi casa O sea Ese es digamos El resumen De toda la película Es una película Extraordinaria Tan buena Que la prohibieron En Estados Unidos Y es un hecho Es un hecho real Y la nieta De este señor Encuentra el diario Y encuentra Y es real Y encuentra la llave Y se pone como meta Este Encontrar a la familia Y devolverle la llave En serio En serio En serio No Es un peliculón La promesa La promesa Ya lo saben Este No, no No la van a poder encontrar O sea No la van a poder encontrar Que la han vetado En todo el mundo La han vetado La han vetado Claro Qué horror Bueno Háblame de sus padres Luisa y Jesús Sí Luisa ya sabemos Que lo bajó Doña Luisa Lo bajó Del coche Cuando le dijo Que iba a ser político Muy bien Bueno Mi papá sí Siempre tuvo la vena De político Ah ya Tuvo una participación Muy activa Inclusive Hay una anécdota Que cuenta mi madre Que estaba cocinando En la casa En Arequipa En el levantamiento Me imagino Creo que ha sido En el 40 En el de Odría 45 Este Y de repente Había mi padre En la radio ¿No? Llamando a la gente A levantarse ¿No? O sea Ajá Abugatás Ahí Ahí Ese es Abugatás No Este Inclusive En alguno De los libros Hemos encontrado Una referencia A ese momento Mi padre fue muy activo En la universidad Militó en algún partido Tuvo relaciones Con el partido Comunista Lo abandonó Al Por Discrepancias Serias Con la forma Como se estaba Manejando el partido Nosotros nos enteramos Yo me enteré El día de su entierro No me digas Sí Yo me enteré El día de su entierro Porque mi padre Siempre mantuvo Su vida política Separada Muy privada Como muy propia O sea Nunca Quiso influir En nosotros De una forma u otra Siempre nos dio Absoluta libertad Y el día de su velorio Tenía 18 años Un señor Se paró al frente Y comenzó a hablar Y nosotros Y los hermanos Y mis tíos ¿Qué cosa le pasa A este señor? Y comenzó Un discurso Tras otro discurso Tras otro Todos políticos ¿De dónde salió Esta gente? Este Uno de ellos Recuerdo El apellido Castro Lavarelo Era un político De izquierda Muy conocido Estaba la señora Laura Kaller Una también Muy reconocida Gente de De muchos años atrás Este Y yo dije Como decir Y mi mamá Me comenzó a contar Ya con la hora Que le preguntamos Que cuando se enamoró De mi mamá Él dejó Dejó de lado Toda la política Y se dedicó A trabajar Para mantener A sus hijos Pero enterarse En el velorio Sí Yo me enteré En el velorio Impresionante Y no había O sea Digamos Como sea Igual tiene que ser Un impacto ¿No? Porque ya no hay ¿A quién vas a preguntar? No solamente eso O sea Tú no pides a tu padre Todos los días Entonces En una situación Como esa Yo había asistido A velorios Pero nunca había asistido A un velorio Pues donde Era una Realmente Era una cantidad De gente impresionante Gente que no había visto En mi vida ¿No? Ya Entonces Yo no me puedo olvidar De esos momentos Y mis hermanos Igual nos mirábamos Y decíamos ¿Qué cosa es lo que está Pasando acá? Claro ¿No? Porque no es que fue Una sola persona Se hablaron No sé si 6, 7, 8 personas Este O sea ¿Tu papá era un Activo? Bueno Mi papá Era líder No, no Mi padre ha sido Y es que hemos reconocido El más connotado Líder que ha tenido La comunidad palestina En el Perú ¿No? Nosotros En la comunidad Siempre ha habido Es muy muy De los árabes ¿No? Una persona referente ¿No? Ah ya Él fue cónsul De Jordania En el Perú Porque en ese entonces Jordania tenía control Sobre parte de Palestina Entonces era el cónsul Y tenía mucha relación Y yo recuerdo En mi casa Venían parejas Con problemas Señores O sea Era Siempre estaba Él Y muy querido O sea Muy reconocido Un tipo brillante Ya Hay una Un debate Que tuvo él Con Con Vigio Con Tealdo Con Tealdo En Panamericana Televisión Alfonso Tealdo Mi padre era un Defensor Acérrimo Furibundo Dedicado Es más Murió Murió El día anterior A que mi padre muera De un Infarto fulminante Su médico Le dijo Jesús Paras o te mueres Y me dijo Voy a defender a Palestina Aunque me muera Y el día siguiente Se murió En un debate En la Universidad Católica Le vino Se le inició El infarto fulminante Que lo mató O sea Un señor Consecuente 100% Absolutamente Consecuente Es lo que he aprendido De él Eso es lo que veo Ahí vamos descubriendo Algunas cosas Y su madre Que carácter tiene Mi madre Uff Bueno Está descansando Ya Bueno La madre Es lo más maravilloso O sea Supo Organizarse Perdiendo joven A su marido Mi papá murió A los 56 años Con 5 hijos Mi hermana De 12 años Y tuvo que sacar La familia adelante Contábamos Gracias a Dios Con la hermana De mi papá Que siempre Trabajó con mi papá Y vivió con nosotros Y trabajó Trabajó Y nos crió Y siempre ha sido La mujer más maravillosa Que he conocido En la tierra Qué lindo Ahora Usted Terminó el colegio Y luego Y luego fue Estudiar En la universidad Católica Sí Fue primero Bueno Son los estudios generales ¿Fue a ciencias sociales Primero? No Economía Ah Economía Bueno Ciencias de facultades sociales Economía es la facultad de sociales ¿Y en qué momento pasó a derecho? Cuando me di cuenta Que no tenía nada Que hacer con los números Justamente Hoy día Mi saludo a Midori Yo recuerdo Cuando Midori Trataba de enseñarme Matemáticas 1 ¿En serio? Sí Son compañeros de universidad Estuvimos ese primer periodo Y entre económicas Que era en Miroquesada La facultad de la católica Pero cuando me di cuenta De mi realidad Yo siempre había pensado En derecho Porque mi padre era abogado Ya Este Me fui y me refugié En derecho Ya Por más que me gustaba La economía El concepto El tema Pero A la hora que te pusieron Esas clases de matemáticas No podía En estudios generales nomás Mate 1 Mate 2 Pum Afuera Sí, horrible No Sí, la única vez Que tenía dificultades Con algún curso ¿Y Midori de Javich La enseñaba como compañera? No, compañera No, como compañera Hicimos Participamos en grupo de estudio Este Linda Midori O sea Qué pena ¿Y por qué se ha ido? ¿Midori? Sí Bueno, imagino que por su salud O sea, yo creo que Lleva un momento En que ¿Usted es consciente de eso? Sí Sí, hay momentos En que tienes que ir hoy Un ratito, ¿no? O sea, hasta aquí nomás Claro Porque, digamos Hay muchas especulaciones Que bueno Por todas las cosas políticas Que están pasando Por esto de Llevado adelante A Midori Y es muy sacrificado Cualquier ministro Que se entrega A alguna cartera Muchas veces La gente No sabe Todo lo que tienes que dejar Y todo lo que sacrificas Y lo primero que ha dicho ella Ha sido Esa oportunidad de oír ¿No? Que va a recuperar El tiempo perdido Con sus nietos ¿No? Claro También hay que pensar En el lado humano De las personas Y lamentablemente Es algo que Muchos aprendemos tarde Que el tiempo perdido Con los hijos Es muy difícil De recuperar ¿Por qué tarde? Porque Muchas veces Pensamos que Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar Es este Es todo, ¿no? Todo Crees que Satisfaciendo necesidades Materiales Estás haciendo Un gran padre Y a la hora Que volteas Y dices ¿Qué cosas es lo que he hecho? O sea Claro Claro O sea No es así No es así Y eso es algo Que cada vez lo aprendo Con más claridad Bueno, entonces Usted se fue a estudiar Derecho ¿Qué tal la facultad? Charo Sassieta También dice que lo conoce Charo Sassieta Charo Sassieta Charo Sassieta ha venido acá Vino una vez y dijo Ay, ¿por qué Dani Y Mauricio Se pelean tanto? Somos la misma promoción Son todos la misma promoción ¿No? Sí Charo creo que terminó Después Una vez hemos estado Con Mauricio Si somos el mismo año De ingreso Y el mismo año De salida Ya Este Pero no era tan Tan mal chillado Pero eso es Usted no Pero ustedes han hecho Un clásico Celebrity Ese es un clásico Del Congreso Mulder Versus Abugatas Ahí está Mira, pero da lástima Que a veces La política se reduzca a eso ¿No? Claro que da lástima Yo creo que Es importante El debate No es que En el Parlamento No deban de ocurrir Las cosas que ocurren Yo creo que ese es el sitio Que deben de ocurrir Pero debemos dar un paso Más allá ¿No es cierto? O sea Todas estas cosas No quedarnos en la forma En el momento En la parte Sino Llegar al debate de fondo ¿No? Y eso es lo que es muy difícil Es muy difícil conseguir Y no solamente En el caso de ustedes O sea El de ustedes es una anécdota Pero como no Vamos a reír un rato Vamos a poner Vamos a poner un poquito El congresista Bugataz Estudió conmigo Derecho Pero era un alumno Así No era de los mejores O sea Creo que no aprendió bien Además creo que se graduó Como 20 años Después de haber terminado Entonces ya No creo que sepa Mucho derecho Pero el congresista Nacionalista Tenía un as bajo la manga Y yo me remito A que vea él Y vean ustedes Las notas que tenía yo En la universidad Y vean las notas Que tenía él En ese sentido Yo creo que Está claro el tema No sé si José La polémica decisión De archivar la investigación Contra el expresidente La vamos a cogir Una suave No va a cogir Una tranquilita Una tranquilita Pero acá Mauricio Ha venido Y ha dicho que Esas son cosas De la política Que es algo Como de De la boca para afuera Porque hay que defenderse Lo que pasa La verdad que Creo yo Lamentablemente Tenemos Caemos En la tentación De buscar eliminar Al mensajero Cuando el mensaje Que nos trae No nos gusta ¿No? En vez de Entrar Con inteligencia Con razonamiento A debatir las ideas Eso es muy aprista O sea El aprista Naturalmente Están así entrenados Cuando se ven acorralados ¡Bum! Atacan a la persona ¿No? Eso es Y lamentablemente Se está contagiando O sea Por eso hice yo El paralelo Con el ébola Y el apra Y esa forma De hacer política Lamentablemente Estamos contagiándonos Claro Por eso Porque decir Que el apra Es el ébola Tampoco es lo más Llevadero Al debate profundo ¿No? No Pero es que realmente Esa forma destructiva De hacer política ¿No? Nos está llevando A un deterioro general ¿Sabe qué es lo triste? Bueno, porque aquí Somos libres para hablar La maravilla de este espacio Que estamos tranquilos ¿Sabe qué también es lo triste? Que los medios Nos enfocamos solo en eso Eso también es bien triste Porque claro ¿Dónde hay noticias? Cuando es El clásico Esto es como La huella de la alianza ¿No? Molde, la bugata ¡Wa! Todos encima El titular Le dijo tal Le dijo cual Le dijo ébola Le dijo psiquiátrico Ya Si eso no pasa No nos enteramos Que hay detrás O sea, hay como Un jueguito perverso Y si hubiera algo detrás Creo que tampoco les interesa ¿No? Exacto Por eso, por eso Por eso Hablemos sinceramente Te digo una cosa Que hoy día La gente cuando te ve En la calle Quieren comunicarte ¿No? Entonces yo trato De ser lo más Este Receptivo Y oír a la gente Hoy día me paró Un señor en la calle ¿No? Y me trajo a colosión Una frase Que no la he revisado Si eso no es de María Tegui ¿No? Pero me habló De los plumíferos Asalariados Refiriéndose a los periodistas ¿No? María Tegui Y Aldo ¿Será? No, no, no A veces no creo Que pueda articular Esa frase Más bien Debe ser El que pensaba Es que es tan fuerte La frase Y Aldo Estaban así No, no, no No sé O sea La verdad que no No la he revisado Pero lo que me Lo que me tocó Fue El hecho de que La gente de a pie O sea No recibe Lo que realmente merece O sea Hay un No quiero decir la palabra Menosprecio Pero por lo menos Una dejadez O un descuido Que no respetamos A la gente O sea Ni nosotros los políticos Me incorporo Y me incluyo Y creo que también La clase Muchos del periodismo No respetamos a la gente Y creemos que la gente No sabe lo que está hablando O le puedes dar Lo que te dé la gana No es así La que te dé la gana Sobre todo La parte de Porque yo he ido al Congreso Montones de veces Cuando era reportera Y yo he disfrutado Sentada escuchando Los debates Los debates Debates Esos que Volteas y no hay nadie Últimamente ya no hay Ni congresistas Pero en las épocas Que se debatían Que digamos No, todavía hay debates O sea, debates Que te sientas Con tu cuaderno Perdón De ahí saqué la costumbre Entonces Y empiezas Me cae No importa Y empiezas A escribir Y escribir las ideas Para poder elaborar Tu reportaje Y transmitir Que esa es la chamba En dos minutos La esencia De las Cuatro horas De debate Eso creo que ya no hay ¿No? Si hay Si hay Lo que pasa es que no vende O sea Un debate profundo Constitucional O sea En materia penal O problemas sociales La salud La educación Reforma de la salud Reforma del Estado Reforma política No vende No vende O sea Ya, pero Ustedes también se han visto En la tentación Como político Le pregunto De tener que Acudir A este tipo de cosas En el caso suyo Digamos Su carácter Su impulso Para adjetivar Etcétera Para llamar la atención Mira Yo llegué a una conclusión Rápidamente Cuando entré en política Este Si realmente Hablo por Daniel Aguataz ¿No? Si realmente Quiero hacer política Tengo que olvidarme De mi futuro político Ajá No hay forma En las condiciones Actuales En el país De que Por lo menos En mi caso De que yo pueda cumplir Con mis objetivos Con mis promesas Pensando En un futuro político Eso es una gran reflexión O sea Si tú O sea ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú estás mencionando? Que comienzas a empaquetarte O sea Te comienzas a empaquetar Y comienzas a decir Lo que la gente quiere que yo oiga Y comienzas a hacer Lo que la gente cree que es conveniente No lo que tú crees Sino que Estás haciéndolo en beneficio propio ¿Por qué? Porque estás preocupado De tu próxima elección De tu próxima reelección O porque quieres ser ministro Porque quieres ser Yo no los critico Digo Para mí no funciona eso Muy bien O sea Para mí eso es una farsa Pero eso es para Daniel Aguataz Muy bien Vamos a una pausa Tengo preguntas Bastante preguntas Así que Rapidito y regresamos El señor de los milagros Talavante El Fandy Luque Ferrera Padilla Y más Pacho de cita Te sabía tu hambre Con el contundente Titanbox de KFC Disfruta dos piezas de pollo Más cuatro nuggets Más papas Más ensalada Y más una refrescante Coca-Cola Titanbox de KFC Buenísimo La castaña La llaman La nuez de Brasil La venden pelada Bien blanca Yo prefiero que compren así ¿Ya? Y luego lo pasan Por un calorcito ¿Ah? Tostado Tostado Para hacer café Dorado Una pasadita Y luego lo raya Finito Parece queso parmesano Echa sal Oreganito Así que Lo puedes usar también Para un postre Le da categoría Postre O una torre La castaña La castaña se puede comer En toda forma Es rica ¿No? Lo más rica Es Si le hace una Lijera Tostadita O doradita Aparte ¿De qué? Le quitas Antinutrientes Las nueces Las nueces Las pecanas Hay que pasarlas Por el calor Tiene Lipoxigenasa Tiene Hemoaglutininas De verdad Tiene sustancia La lectina No lecitina Que es bueno Sino lectina La lectina Es una hemoaglutinina Que tiene las nueces Las pecanas Hay que pasarla Por el calor ¿No? Así como la linaza También Se llama tratamiento térmico Y se pone más rico Incluso Y hasta por higiene ¿Verdad? Y ya lo puede guardar Ya le quita la humedad Pues el calorcito Por eso los ingas Todos los soleaban Gracias Bien Estamos de regreso A Bruxid Mi amiga tuitera Me pregunté ¿Tiene Twitter? Sí, ¿no? Sí, claro Arroba Arroba Ups Arroba A ver Abugatas No A ver Arroba Abugatas16 Que es por mi cumpleaños No es por el año 2016 Abugatas 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 Con dos t's 16 16 ¿Usted maneja su Twitter? El Twitter sí Porque por ahí también dispara, ¿no? Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto El Twitter lo manejo yo Bueno ¿Usted ha sido atleta? Sí ¿Verdad? ¿Qué saltó alto? Salto alto Y 110 metros con valles Tenemos una fotito Ahí está ¿Cuál es usted? Ese es en el colegio Ese es en el colegio ¿Y ese no soy yo? No, el que está saltando Es usted Tampoco Ese es mi hermano No me diga Entonces usted dónde está No está en la foto No se equivocamos No, se han equivocado de foto Es que es la única que hay Ahora se ha buscado yo No hay mucho material No, no hay mucho material Ha sido usted muy mezquino con la prensa No le ha dado su material Su foto ¿Es su hermano? Ese es mi hermano Sí Pero más de una oportunidad Han sacado El crédito en esta revista Que no voy a decir cuál es Decía Daniela Bogataz Sí, sí Está En una revista recogieron esa foto Ese es mi hermano Que trabaja en Jordania En ese momento Ah, bueno ¿Y de dónde nació el amor? ¿Por el atletismo? ¿Por el deporte? Bueno, por mi primo Roberto ¿No? O sea, nosotros hemos crecido Teniendo un campeón sudamericano Y récord sudamericano en la familia Ya Que fue el orgullo Y yo me prendí de él O sea, para mí Recuerdo el día que mi padre me llevó Yo tenía 13 años Me llevó al estadio de Barranco Ya Y me entregó al primo, ¿no? Dijo, ¿y quieres ser atleta como tú? Y me llevó donde primo Y para mí fue quizá la etapa de mi vida más linda, ¿no? Que me diga Sobre todo cuando me trasvivió mi padre O sea, yo cuando competía Lo hacía para llevarle la medalla a mi papá Usted y su padre Ya, ya veo la línea Ya veo la línea Ya Este Y creo que eso fue Digamos Mis éxitos deportivos fueron mientras él vivió Y para él Cuando tenía yo la Yo recuerdo un momento Que también me marcó a mí Mi primer campeonato nacional En esa época los campeonatos nacionales se llenaba el estadio ¿En esa época? En el estadio nacional se llenaba Ah, sí, igual O sea, toda la tribuna Me acuerdo era el Melitón Carvajal Y el campeón de salto alto del año anterior Que no me equivoco era Villanueva Y era pues un campeón En esa época se respetaba Se conocía quiénes eran los campeones El comercio te sacaba tu fotito Ya con eso eras una estrella Y toda la tribuna me insultaba Todavía no me conocía Y fue la primera vez que yo competía con público Y encima Me insultaban Y ahí me di cuenta que tenía garra Claro O sea, porque supe aprovechar eso Y le gané Te dejó más abugatas que yo De acuerdo que le gané Le gané en ese campeonato Y después repetí el año siguiente Y hice la dupla ¿No? 110 con vallas y salto alto Pero aquí lo importante es que encontró empatía Con la disciplina deportiva O sea, porque hay que entrenar Y para competir a ese nivel hay que entrenar Mira, yo logré tener resultados a nivel internacional En un subamericano Llegué a tener el podio Y es quizá uno de los momentos más lindos de mi vida Claro Pero más tristes también Y me marcó muchísimo Me marcó muchísimo Y yo recuerdo cuando estás parado en el podio Es un momento único en tu vida O sea, tu bandera la están subiendo Has trabajado Yo tenía 16 años Has entrenado como loco Y tenía al primero y al segundo brasileño Yo tenía la medalla de... Francia Cuando subieron los brasileños Eran todos los brasileños Del equipo brasileño Gritando, festejando Por su nombre y todo A la hora que subí Era un pollo parado Los peruanos estábamos todos desperdigados Cada uno por su lado Y yo ahí dije Uy, uy Acá hay algo que no está bien O sea, acá hay algo que no está bien con nosotros ¿No? Y no me equivoqué No No me equivoqué Ese es un tema que Esa falta de solidaridad Esa falta de amor propio Por lo nuestro De apoyarnos Trabajar solidariamente A mí Habiendo En el costado En el costado Que cosa hemos hecho mal acá Desde ahí Yo tenía 16 años Yo recuerdo con mucho cariño A Edith Neidin En ese campeonato Que fue la única Que cuando acabó Se acercó a donde mí Y Edith fue en ese año La estrella del sudamericano Porque ganó Tres o cuatro medallas de oro ¿Y qué le dijo? Se me acercó Me dio un beso Me abrazó Y me felicitó O sea, fue La única reacción O sea, ni siquiera El presidente de la federación Ni el secretario general Y yo creo que eso Se ha acentuado Y podrido Eso es lamentablemente Algo que nos marca Y creo que nos impide Crecer como país Y una de las razones Por las cuales estoy En la política también A ver, preguntas del público José Alejandro Godoy ¿Va a ser el último Periodo parlamentario Para Bugatás O piensa postular A la reelección A propósito de lo que decía Mira, no pienso En postular a la reelección Yo no descarto Que es lo que puede ocurrir O sea, yo no sé Si el partido va a querer Que yo continúe Yo soy una persona En el Congreso Pero debería querer Usted, digamos Y si el partido Lo quiere Y yo no sé Si el pueblo lo quiere O sea, en política O sea, claro Uno puede querer volver Al Congreso Pero te repito Yo creo que eso Nos hace mucho daño Ya O sea, yo No es la razón Por la cual usted trabaja Me dice No, no Definitivamente no Pero si se lo piden Bueno, si el partido Lo pide Y estamos estructurados Y estamos organizados Lo voy a considerar De todas maneras Usted, digamos Durante un periodo Fue encargado Por un mala Para organizar El partido A nivel nacional ¿No? Sí Ya Entonces Digamos Usted conoce muy bien Las bases Sabe por donde ha ido Sabe todo lo que ha hecho Yo sé lo difícil Que es hacer partido O sea, yo sé Lo difícil Que es hacer partido El esfuerzo que te toma Trabajar 20 horas al día Movilizarte Llevar Meter la mano al bolsillo Apoyar Y es un trabajo fuerte O sea, te digo Es un trabajo fuerte Y lamentablemente No te trae Todas las satisfacciones Que uno quisiera Manuel Serpa dice ¿Por qué han renunciado Rosana Altuna Carlos Fukuyawa Uyikawa Francisco Bosa Y Midori Dejavich ¿Y por qué Martín Belagunde No es hallado y detenido? Ojalá pudiera darle Todas las respuestas En el caso de Midori Creo que hay un desgaste Natural En el caso De Francisco Yo creo que Francisco Tiene un nombre Como deportista Y como empresario Que debe preservar Se ha visto envuelto En una situación Que espero sea aclarada Pero que no es conveniente Para alguien Que está en la posición Que está él Y los casos De los señores Que ha mencionado Fuyikawa Fuyikawa Y Altuna Honestamente no lo sé O sea Sé que Altuna Es la madre De uno de los hijos De Martín Y es asesora De Nadine Y es asesora De Nadine Me imagino Que para no Causar problemas O sea que es prudente Un ratito Si es el padre De mi hijo Sabe Dios Que cosa puede haber Entre ellos Yo no creo Que Roxana Haya tenido Ningún involucro Pero Creo que se trata De no dar Cuerdas Escusas O dar cuerdas Para que comiencen A atacar Y apuntar A donde quieren apuntar Todo O sea Todo quieren llevarlo A Palacio O sea Todos los ataques Todo lo que ocurre En el país Todo depende de Palacio Bueno Pero la denuncia De esta última denuncia Contra Martín Martín Usted lo conoció En campaña Sí claro Lo conoció En la primera campaña Además En la primera Donde tenía un papel Más activo Que en esta segunda Sí Martín En la primera campaña Tuvo un rol activo Él apoyó mucho En todo lo que era La logística O sea No es fácil Armar Mítines Estrados Equipos de sonido Luces Yo lo he visto Lo hemos visto Todos Todos lo conocimos Sí Yo he estado Martín Sí Tuvo Claro Usted comprenderá Que de eso A una persona Que es medio Lobista A nombre Supuestamente De influencia Supuestamente En este gobierno Es un poco feo Mira Yo descarto Yo descarto El hecho De que Martín Haya tenido Influencias En este gobierno O sea Yo creo Que Muy pocas Personas Pueden decir Que tienen Influencia En este gobierno Yo creo Que los hechos Y las pruebas Señalan claramente Que el presidente Hoy anda No se ha casado Con nadie El presidente Hoy anda No ha caído En chantaje De nadie El presidente Hoy anda No ha hipotecado El gobierno A nadie O sea Si algo Que le critican Permanentemente Su hermano Está en la cárcel Hay una serie Yo no quiero Profundizar En el tema Pero Nosotros no hemos Entrado en la política Para servir a nadie Ahora El caso De Martín Es un empresario Él En la segunda vuelta Yo sé Que estuvo presente En uno o dos Mítines de cierre Como mucha gente Que En esta campaña En esta campaña En la segunda vuelta En la segunda vuelta Pero él no tuvo Ninguna responsabilidad Ni contacto directo En el comando De campaña No éramos cinco personas Martín nunca tuvo Ninguna reunión Con nosotros Nosotros no le encargamos Absolutamente nada Siendo una persona Conocida Tampoco le dices Que no vengas O que no apoyes O que no estés presente En el mítin O sea Si nosotros pedíamos A la gente Que venga masivamente No estábamos para decir Tú sí, tú no Entonces Ahora en los correos Se ve coordinaciones Con congresistas Que lo han negado Pero se ve coordinaciones Este Carlos Se ven referencias A Mira Tú no tienes idea La cantidad de veces Que a mí me llaman Por ejemplo Me llaman del Senasa ¿No? Señor Aguataz Estamos atendiendo A fulano de tal ¿A fundado qué? No, un señor Que ha venido Que viene de parte suya Porque quiere un proyecto Oye, oye un ratito Yo no lo conozco Ese señor O sea La gente utiliza Los nombres nuestros Y si tú ves En los correos La verdad que no le presto Mucha atención Pero lo que dice Hay la referencia ¿Qué me ha dicho El congresista fulano? ¿Qué me ha dicho? O sea No, no Como si él fuera parte Del grupo político O sea Mucha gente Mucha gente Que me toca las puertas a mí Y cree que yo tengo La llave mágica del gobierno No tengo la llave Ni en mi casa Mi mujer me la quita O sea Este Claro O sea La gente Cree Que algunos Tienen Por el hecho De haber aparecido En momentos En fotografías En películas En programas Al lado De las autoridades Creen que uno Tiene capacidad De acción Y así Si uno la tuviera Hay gente Que no nos prestamos Ese tipo de cosas Tampoco Es muy complicado Eso de Con la gente misma A veces de los entornos Es difícil Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos con sus preguntas Bienvenidos a otra edición De Foro Interamericano Los asuntos más controversiales Con las opiniones De un selecto grupo De especialistas Para discutir Este tema Están con nosotros Un programa dedicado A analizar semanalmente Lo que ocurre En el continente Creo que debemos actuar Relaciones exteriores Tratados comerciales Fenómenos económicos Temas sociales Y tecnológicos La información Aquí y ahora Desde Washington Foro Interamericano Por ATV+. Ahora disfruta ATV+. En Movistar TV Canal 17 Y en Claro TV Canal 10 Y si no tienes cable En Canal 21 Y en Televisión Digital Terrestre En el 9.2 ATV+. Avanza Y crece Soy Mario Saldaña Esto es Buenas Noches Los personajes Más importantes De la política peruana Pasan por Buenas Noches ¿Ha sido premiado Al continuar Trabajando con el presidente De la república? ¿Cuál es mi premio? En todo caso ¿Cuál es mi responsabilidad? Además de la política El mejor análisis De las últimas noticias Y toda la actualidad nacional Es un saludo A la bandera El tema De la franja electoral ¿Tú ves? Mítines de candidatos Alcaldes 5.000 4.000 personas Con polos Con chalicos Es un mundo de plata Buenas noches Con Mario Saldaña De lunes a viernes A las 9 Por ATV+. Bien Vamos a relajar un poco La conversación Tenemos un vellito No vale picarse No me voy a carajear aquí Por favor Vamos Ya antes había empleado ¿Qué es esto? En esa Le había quitado el micro A la reportera Le había metido Un camarazo Al pobre cuño Al fotógrafo A yo le había metido Un camarazo Con mi cabeza No porque le hizo así Le dio con la cámara Le quitó el celular A otro A ver pues A ver ¿Qué es esto? No pero escúcheme Fuera de bromas Este es del 2006 Sí Este es del 2006 Estaba nuevito No ese es Benavides Estaba nuevito Todavía no estaba Bautizado en Lisurataz Ese es Benavides Pero que Pero ha habido un cambio Ha habido un cambio No estoy tan segura Bueno 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 Aquí Bueno pero no Si estoy segura Sigue teniendo el carácter Pero eso no hemos vuelto a ver No Lo que pasa que Vas aprendiendo Cuáles son los monstruos Que tienes al frente ¿No? Ya Y cuáles son las formas De lograr tu posicionamiento No hablo de combatirlos Porque eso es Luchar contra molinos de viento Y eso que se lo encargo a Quijote Pero Tienes que saber ubicarte O sea Si no aprendes a ubicarte Vas por mal camino Y ese camino No me llevaba a ningún lado No Creo que en ese momento Usted estaba confundiendo Lo que critica ¿No? El mensaje con el mensajero O sea Los periodistas Le tenían que preguntar Era una campaña Además bien satanizada De humana Mira eso Creo que eres muy bondadosa Decir periodistas Eso no era periodismo Eso no era periodismo Perdón No es periodismo En ninguna parte del mundo Eso no es periodismo En ninguna parte del mundo ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Que no me dijeron O sea Que no me dijeron O sea Que te pateen Que te metan la cámara En la cara Que te insulten Los periodistas O sea Pero usted Hoy en día Usted ya tiene tiempo Lidiando con nosotros Conversando Ya podría decirme Porque lo que está diciendo Dada la experiencia Que ella tiene Es grave Porque usted ya sabe Quienes somos Quienes no somos Ya no se identifica En el Congreso Usted sabe Quien cubre Ya tiene Pero ustedes mismos Saben quién es quién Por eso Entonces yo no estoy Descubriendo la pólvora ¿Qué pasó ahí? ¿Usted le agredieron? Mira Yo pisé el palito O sea Lo que es evidente Es que no tenía La experiencia De manejo De estas situaciones Y pisé el palito Y respondí Como hubiera respondido Cualquier ciudadano O sea Cualquier ciudadano Que lo patean Que lo insultan Que lo agreden Salvo que te des media vuelta Y salga corriendo Y no soy de salir corriendo O sea Nunca he salido corriendo En ninguna situación Que tampoco critico Al que salga corriendo Pero Aprende pues Pero le quito el micro A la pobre Janet Mori Pues Se llevó el micro ¿Dónde está el micro? Ya le dejó el micro Le devolvió Le devolvió su micro ¿Aparecerá ese micro alguna vez? No, no sé La verdad Se cayó el micro Yo no sé ¿Quién se lo habrá llevado? Este congresista Pondremos una Ese se lo ha llevado Este Pondremos una recompensa Para el micro Pobre Janet Qué barbaridad Yo me acuerdo Que estaba en mi casa Y decía ¿Pero qué está pasando? Pero ha cambiado Ha cambiado un poco Y eso es bueno Un poco Está bien Eso va un poco pues Un poco Nunca tanto Pero luego de ahí Este Me preguntan Me piden en el Twitter Que le pregunte Si ¿Cómo se tomó esto Del Isurataz? Bueno Este Diga la verdad La verdad Yo tenía Un asesor de campaña Y tenía Un muy amigo mío Y anunciado En este programa Yo me moría Vergüenza De verlo en mi casa Este Nos sentamos En la casa del amigo Y no me dijeron Nada En todo el show Porque estaban Revolcándose En el piso de risa Entonces Yo la verdad Que no sabía Si reírme Si ponerme a llorar Si deprimirme Y finalmente Este Porque no creas Que es fácil Ya No creas que es fácil Que te digan Que te están haciendo Una imitación En la televisión Ah ya Cuando estás entrando De un momento a otro En la política Uy caracho Hasta que Que cosecho Y cuando llegué A mi casa Mi mujer No me lo podía contar Ni mis hijos Porque se acordaban Entonces lo tomé así Lo tomé así A la buena Este ¿Ha aprendido usted A reírse de sí mismo Un poco? Bastante ¿Verdad? Bastante Increíble Pero lo ha hecho Bueno Tengo a mi hijo menor Que se encarga De hacérmelo recordar Todos los días Este Cada dos palabras Este Si Mi mujer también Claro Ahí va dándole Como decimos nosotros Mecueriando Mecueriando Ya Mecueriando es O sea nosotros Comemos muchas cosas rellenas La calabaza El zapallo Y el mecuar Es sacarle el relleno O sea que va dándole Y dándole Ah ya 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 Mujercita va dándole Y dándole O sea Si, si Tengo yo mi Tiene ahí su equipo Su equipo Tengo mi equipo Que me va entrenando Vamos a escuchar un ratito Porque esta es tu macha Que he dicho Pues mierda Miren chicos Han escuchado mal Han escuchado mal Yo no le he dicho Al ministro terrorista financiero Yo lo que le he dicho Es Este Socorrista veraniego Eso es lo que le he dicho Si, como no Si Si, si Lo que pasa Que el verano pasado Lo vi en la playa de Asia Salvando una gorda Que se estaba ahogando Señora ciudadana Otra preguntita por favor Espérate que subamos al gobierno Está pensando en voz alta El señor Chumala Ha cambiado como 5 meses Y eso lo critica Ay pero bueno Acá lo importante Es que ya Ya aprendió Bueno César Céspedes Otra pregunta Que propone usted En relación al sicariato Y a la inseguridad ciudadana La gente se preocupa Un montón por eso Bueno yo creo que Tenemos que dar el gran salto A la tecnología Creo que todos Tenemos que estar Adecuadamente identificados El reconocimiento facial La instalación de cámaras De seguridad La integración De todas las cámaras De seguridad Creo que la única forma Es identificando a los delincuentes Rápidamente Utilizando la tecnología Y haciendo el seguimiento policíaco Porque es imposible En una ciudad como Trujillo De un millón y medio de habitantes Arequipa No hablemos solo de Lima Lima con casi 10 millones de habitantes Dar una solución sola O sea decir Ok yo resuelvo esto Hay que aprender De los países Que han reducido Minimizado Uno de los que ha tenido Mayor efecto Ha sido la integración De todos los sistemas De seguridad O sea de todas las cámaras De las municipalidades De los locales comerciales De los centros comerciales De las municipalidades En general todas las cámaras Integradas en un solo sistema Y traer la tecnología De identificación facial Pero Ya Pero también Digamos Hay otro lado Que es la reforma policial Todo esto que se discute Yo no creo en eso ¿No? No Yo realmente Me parece Disculpa la expresión Estamos en un problema Sí tranquilo Me parece de brutos Seguir Este Con el mismo discurso De que Ya voy a resolver El problema policial Voy a comprar Cinco mil patrulleros Y voy a comprar Cuatro mil motos Y voy a comprar Doscientos Oye Venimos diciendo lo mismo Hace cuarenta años Cada día estamos peor O sea No es que no sea necesario Equiparte No es que no sea Pero creo que el enfoque No es ese Es una posición muy particular Claro, claro Es una posición muy particular Creo que tenemos que dar Ese gran salto Y ese gran salto De trazabilidad De lo que hacemos Es un salto Que tenemos que dar También Para la Inseguridad Y los robos Y la corrupción Mientras nosotros No tengamos Una trazabilidad De todas las operaciones Que haces O sea Cuando tú vas Y compras En el mercado Cuando tú vas Y compras Si esas operaciones No quedan registradas Es la puerta abierta Para que exista Todo tipo de Corrupción En el país ¿Qué es el ministro Urresti? Me parece que está Me parece que está haciendo Lo que puede Me parece que está haciendo Lo que puede Y lo está haciendo Honestamente Y eso es lo que la gente Reconoce en él Yo creo que la gente Ve a un señor Auténtico Que ha asumido Un reto enorme Y que está haciendo Dentro de sus posibilidades Lo mejor que puede Y trabajando Al 150% De su capacidad ¿No le parece Figurresti? Mira Puedes criticar Muchísimo Puedes Pero Lo que yo no le puedo Dejar de reconocer Es el esfuerzo La dedicación Y la entrega O sea Todos cometemos errores Todos somos posibles De estar De no estar En lo correcto Pero que alguien Le discuta La entrega Que está poniendo Ese señor Es porque no sabe Ver lo que está pasando En el país Gustavo González Tu pregunta Y ya Ya se me acabó Ya se pasó la hora Qué barbaridad Teníamos bastante Para hablar ¿Se acabó la hora? Sí Pero hay alguien Que me ha pedido Que le pregunte Por el tema De esta investigación Que tiene el Ministerio Público No me acuerdo ahorita Y no quería dejar de tocarlo Por este lío Que tiene con los mineros Ilegales Esa es la investigación Que yo he pedido Que me haga el Ministerio Público Yo tengo una pregunta ¿Es su firma O no es su firma La del papel? No lo sé No lo sé Yo nunca he tenido oportunidad De ver el documento ¿Pero podría serlo? Mira Yo como te decía Al inicio del programa Yo recibo a la gente Y yo receptivo Con todos los que se me acercan Hombre, pero firmar un residuo Por 49 mil dólares No es algo que se olvida Un ratito Un ratito O sea Tú ves cómo está hecho Ese documento Dónde está la firma Dónde están Yo firmo Recibí conforme Muchísimos documentos En la calle O sea A mí me paran Cuando voy a un Carabaguillo Independencia Me entregan 4, 5, 10, 15 memoriales Y en todo recibo Conforme Este Yo lo que te puedo decir Es que quien ha pedido Esa investigación Soy yo O sea Yo he ido El día siguiente Que salió Y donde el fiscal Por favor Investígame de arriba a abajo He abierto Todas mis informaciones financieras Todas mis cuentas bancarias Absolutamente Yo no voy a permitir Que enloden mi nombre Y menos enloden O pretendan enlodar El nombre de mi familia Eso no lo voy a permitir Muy bien Congresista Le tengo que agradecer Por haber venido Por haberse reído con nosotros Porque le hemos Hincado un poquito ¿Cómo es? Mecuá Mecuar Lo hemos mecuado un poquito Pero muchas gracias Por haber venido a compartir Y muchísimos éxitos Con tu embarazo Muchas gracias Estoy muy contenta Gracias por haber venido En serio Muy bien Muchísimas gracias Que lo hayan disfrutado Trato de hacer la mayor cantidad De preguntas posibles Disculpen los que no he podido Nos vemos mañana